¡Ha llegado Kepcho! ¡Ha llegado! Sí. Mirá lo que te traigo acá. A ver, obviamente, ya te digo, investigamos mucho a nuestro participante, nuestros invitados. Esta vez tenemos una periodista muy reconocida, como lo que es la señorita Agustina Castelma. Por favor, pase al frente. Venga para acá. A ver, ella es muy profesional. Igual la voz. Casi como yo. Casi como vos. Casi como vos. O sea, acá tenemos unas noticias y el desafío es que las diga sin reírse. ¿Ok? Perfecto. A primera vista, así que la lea antes. Exacto. Yo creo que es una buena oportunidad para que vos puedas aprender, claro, más profesionalismo. ¿Te parece? Entonces, le vamos a dar la letra y ella va a decir la noticia. Exacto. Yo confío en ella. Seria, seria tiene que ser. ¿Ok? Vamos. Noticia de último momento. A ver. Obviamente puedo leer, ¿no? Sí, sí, oye. Al aire, sí, sí. A ver. El gas metano de las flatulencias de 90 vacas hicieron que una granja lechera en Radford, Alemania, explotara. Al parecer, los altos niveles del gas se habrían concentrado en el establo y una carga eléctrica estática habría sido el detonante para que se produjera el estallido. Según la policía alemana, solo hubo una víctima, una vaca que debió ser atendida por quemaduras. ¡Toma! ¡Qué desgracia! ¡Eso es profesionalismo! ¡Impresionante! Impresionante. Y buena primera vista. Hay otra más. Para mí eso es cierto, pero eso de una manera brillante. Excelente. Más noticias. Otra es la información ahora. Un granjero de Karnataka, India, pinta a su perro como tigre para ahuyentar monos invasores. Impresionante. Impresionante. Y ahí está la foto. El perro tigre. Estoy informado sobre el perro. Tenemos todo. Bueno, muy profesional. Dale clase después. Dale clase. Un poquito más. Quería explicarte un poquitito, pero esto lo sé muy bien. No, pero yo no podría hacer la noticia. A mí una vez me tocó hace mucho tiempo. No es fea la anécdota, pero me tocó. Yo hacía un noticiero de espectáculo y me dicen, ¿se murió alguien famoso? Me dan la noticia y me empecé a tentar. No, ¿cómo? No podía. Tremendo. Porque cuando decís la noticia fea yo me río. Me río en todas las ocasiones. ¿Pero salió al aire eso? Salió al aire en vivo. Vamos a buscar el archivo para el archivo. Por favor.